Más protestas y más movilizaciones en Israel a propósito de las reformas que está impulsando el gobierno de Netanyahu. Con Ale Loukau analizamos el tema porque ya lo venimos hablando desde hace por lo menos dos semanas. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, así es. Lo que pasó fue que el día lunes finalmente se dio la última instancia de aprobación de una parte de la reforma judicial que intenta aplicar Netanyahu, que la tuvo que suspender en el mes de marzo por las protestas, por el rechazo internacional y de casi todos los sectores sociales dentro de Israel. Bueno, esta suspensión llegó a su fin hace algunas semanas y este día lunes se puso fin a este debate sobre una parte de lo que constituye la reforma judicial, que es la ley de responsabilidad que quita poder al sector judicial para opinar sobre discusiones o sobre temas del Ejecutivo, del gobierno. ¿Y quién asume esa potestad si el judicial deja de tenerla? La asume el Poder Ejecutivo, eso es lo que se le critica principalmente a Netanyahu. Bueno, se produjeron protestas el día lunes a la noche, el día martes también. Y ayer, sí, 500.000 personas en la calle, hubo 58 detenidos. Estas son imágenes que vemos de la capital, Tel Aviv. Una situación muy tensa, pero también ayer se produjo un paro de médicos, un paro que fue bastante masivo en todo el sector de la salud, que tuvo que atender solamente urgencias. Y por otro lado, atención con esto, Elisa Drut, que es la central sindical más importante de Israel, que dijo que no temía convocar a un paro o a una huelga general en el caso de que sea necesario. Así que es muy probable que avance la conflictividad y la protesta, porque son varios los sectores que rechazan esta reforma judicial, inclusive en el plan internacional. La policía está reprimiendo la protesta claramente, allí vemos los carros hidrantes, bueno, tirando agua. La gente permanece en el lugar, permanece en la calle absolutamente detenida. Mira, y ante el avance también de la policía, con golpes, con represión, la gente se queda en el lugar. Sí, es que está, la sociedad israelí está en su mayoría decidida a frenar esta reforma judicial porque lo consideran una afrenta contra la democracia. Y en este sentido, si te parece, vamos a repasar las declaraciones de tres figuras muy importantes que tienen que ver con esto. Esto decía Ehud Olmert, que fue primer ministro entre el año 2006 y 2009 de Israel, dijo, esta es una amenaza grave, nunca había sucedido antes y ahora estamos entrando, atención con este término, en una guerra civil. Habló de que la desobediencia civil de parte de la población puede llevar a un enfrentamiento entre israelíes. Esto es una situación muy, muy grave, sobre todo porque entre las fuerzas militares hay personas que están decidiendo no presentarse a trabajar. Esto en el plano militar significaría un quiebre institucional muy fuerte si se generaliza. Esto decía Ehud Olmert, vamos a ver lo que decía Jair Lapid, también ex primer ministro, y líder de la oposición. Dice, no hay primer ministro en Israel. Y fíjense cómo se refiere a Netanyahu. Netanyahu se ha convertido en una marioneta de extremistas mesiánicos. Esto dice el líder de la oposición en referencia al partido de extrema derecha con el cual Netanyahu tuvo que hacer, precisamente, una alianza para poder gobernar y para llegar al poder, que es el sector que lo acompaña actualmente y del cual, bueno, al cual se refiere justamente Jair Lapid como extremistas mesiánicos. Lo tildan de títere y advierten sobre una guerra civil. ¿Respondió Netanyahu? Netanyahu, sí, pero la verdad no parece muy claro y parece insuficiente. Dijo una frase que la tenemos acá el primer ministro israelí. Dice, esta es una etapa democrática necesaria. Es decir, la concentración de poder de parte del Ejecutivo lo ve como una etapa democrática, que es todo lo contrario a cómo la ve el resto de la oposición. Pero hay que decir algo, Netanyahu también tiene muchas causas en la justicia. Entonces, también se ve, de parte de Netanyahu, como una actitud para tratar de evitar ir preso por las causas que tiene la justicia. Este avance sobre la justicia para tratar de impedir que esas causas prosperen. Así que, bueno, la verdad es que se vienen días muy difíciles y de muchas protestas en Israel. Muchísimas gracias, Ale.